Que caro estoy pagando Él la ve traicionado El amor que me llama con una locura Qué estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te tiro De herencia es conmigo Que no te he olvidado Que te extraña en mis manos Te muero de ganas Como volverme a besar Por la noche me despierto Gritando a su nombre Me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Estaré entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar Rigo, hijos Tus amigos Somos Royal Music Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido Te amo No quiero a pedirte perdón No quiero a pedirte perdón No quiero a pedirte perdón ¡Gracias!